Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Si todos están bien, levanten el puño derecho, servir al partido para servir al pueblo. Le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, aquí a nuestro humilde hogar, al candidato Gregorio Hidalgo y nuestro candidato, el diputado Lupe Núñez. Para el cual pido un fuerte aplauso. De verdad que nos sentimos contentos nosotros, era algo que nosotros queríamos, que toda la cúpula de nuestro partido, aquí en Villa Arriba, estuviera en nuestra casa, para que todo el pueblo vea que en verdad el PLD sigue cuatro años más y hasta que Dios quiera. Compañeros y compañeras, estamos bendecidos por el Señor. Miren, estaba lloviendo, pero esa lluvia fue de bendición para cada uno de nosotros. Así es que siéntanse como en su casa y estamos aquí a la orden. Muchas gracias. Agradecemos al señor Papi Ventura Hidalgo por sus palabras de bienvenida y por la hospitalidad aquí en su casa. Quiero destacar que en esta noche nos acompañan un sinnúmero de dirigentes, tanto del Partido de la Liberación Dominicana como del Partido Revolucionario Dominicano, en el que haré mención de algunos de ellos. Nos acompaña con nosotros esta noche el próximo alcalde de Villa Arriba, Gregorio Hidalgo. El señor Alfredo Espinal, presidente del Partido de la Liberación Dominicana en Villa Arriba. Eugenio Marcelino, destacado dirigente de este municipio de Villa Arriba, también nos acompaña. También nos honra con su presencia el señor Frank Crusay, que es dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, al igual que Tony Francis y todos los muchachos que en esta noche pues vienen a acompañarnos en esta actividad.